Hola, buenas tardes, mi nombre es Samuel Villaruel y he decidido aceptar el reto del D1. Vamos a preparar hoy empanadas argentinas rellenas de salsa para pizza. Los ingredientes que necesitamos se los voy a presentar a continuación. Para las empanadas argentinas vamos a usar, para la masa, harina de trigo, huevo, azúcar, sal y leche. Y para su relleno vamos a usar chorizo de vera, salami, queso mozzarella, pasta de tomate que la vamos a convertir en salsa napolitana y maíz. Para la masa de las empanadas vamos a necesitar una libra de harina de trigo, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de sal, un huevo, leche y agua al gusto. Hasta que tengamos una masa homogénea. Vamos a proceder primero con la harina y el huevo. Esta harina es leudante, por eso nos va a quedar un poco esponjoso. Vertimos todo acá. Principalmente lo que necesitamos es que todo se mezcle. ¿Verdad? Y luego procedemos a llevarlo al mesón para amasarlo bien. Una vez que hayamos disuelto toda la harina, y lo mezclemos, empezamos a verter los líquidos. Una vez que tengamos ya una masa más uniforme, la llevamos al mesón. ¿Verdad? El mesón tiene que estar limpio. Y le vamos colocando, vamos amasando y colocándole un poco de harina. Por eso tenemos que reservar siempre un poquito, por si acaso. Ok, ya tenemos una masa muy uniforme. Ahora, lo que tenemos que hacer es que la masa quede completamente lisa. Entonces pasamos de un amasado en B a un amasado circular. En una olla pequeña, colocamos toda la pasta de tomate. Le colocamos sal, pimienta, orégano. Bueno, una vez teniendo todos los ingredientes listos, ya rallamos el queso mozzarella, picamos el salami y el chorizo de vela, hicimos la napolitana y porgenamos el maíz. Procedemos a estirar por partes la masa para empezar a armar nuestras empanadas. Le colocamos un poco de queso. Un poco de salami. Un poco de maíz. Y una cucharada de sal. Bueno, ya tenemos listas las empanadas que están fritas y las empanadas asadas. Ya lo que queda es ver cómo nos quedaron por dentro. No, ya lo tenemos listas las empanadas que están fritas. Así. Casi. Gracias.